Nada más. Algo ha empeorado desde entonces. Disculpa, hija. Yo sé que tú no quieres hablar del asunto. Pero por tu carita me imagino que es algo de eso, ¿no? Ahora entiendo por qué saliste tan temprano sin decirnos nada. Emilio se preocupó mucho. Y tu mamá también. Si hasta vino a vernos. Lo siento, yo no quería preocupar a nadie. Solo necesitaba caminar, pensar un poco. ¿Usted cree que Emilio esté molesto? No. Debe ser él. Bueno, yo atiendo. ¿Aló? Por fin, mi amor, me tenías preocupado. Perdona, no quise asustarte. Me demoré porque estuve con el padre de Sovino y luego, bueno, luego fui a hablar con Diego para ver si las pruebas que me tomó la doctora eran las correctas. Bueno, y si no había algo más que podíamos hacer. Antonia, solo tienes que relajarte. Estoy seguro que en cualquier momento vas a salir embarazada. Solo tenemos que seguir intentándolo. Y yo por mí encantado. Te amo, mi amor. Me muero de ganas de estar ahí contigo. Y nada de estarse inquietando, ¿eh? Espérame ahí tranquilita. Estoy seguro, pero seguro, que muy pronto me dirás que tienes a mi hijo en tu vientre y me harás el hombre más feliz del mundo. Te amo, mi amor. Yo también. ¿Estabas molesto? No. Ya sabía yo que mi hijo no podía ser tan tonto si se ha casado con la mejor de las muchachas. No estés triste, muchachita. Dale tiempo al tiempo. El destino de personas tan buenas como tú está marcado por la felicidad. Háblanos de nuestros hijos. ¿Cuándo tendremos el primero? ¿Será varón? ¿No? Será niña. Pero no será hija tuya. Lo que veo aquí es soledad, miedo, desesperación. Y en medio de toda una niña que no es hija de ustedes, es la hija del dolor. Siguiente. Ah, es usted. Adelante, adelante. De modo que... ¿Se decidió? Sí. Toma asiento, toma asiento. Qué bien, qué bien. ¿Trajo el dinero? Sí. Ah, ya. Está bueno. Está bueno. Venga por aquí. Venga por aquí. Siéntese aquí, siéntese. No tenga miedo. No tenga miedo. Tranquila, tranquila. Tranquila. A ver. Disculpe que la haya hecho esperar, pero... Es que ahora tengo muchos pacientes, usted sabe. A todos hay que atenderlos por igual, ¿no? Este... Échese ahí. Vamos a empezar. Soledad. Listo. Te envío por fax la copia del itinerario de campaña. No sería recomendable esperar un poquito más para la candidatura en provincias, ¿eh? No, no te preocupes. Si pospuse las fechas fue por el asunto de Coqui. Pero ahora ya no tengo excusa. ¿Te vas ya? Tengo cosas que hacer. Ah, no te olvides de preparar tu speech. Y de pensar lo que te dije respecto a Daniela Itago. Bien, marco.